Como se penea las flores de Patilla, así se penea la mujer de Barranquilla. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor, sobre el aflo Nicolás y sobre Nicolás el sol. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. En la puerta de tu casa me tiene entendido un perro, donde dice que me voy y si me dice ya no puedo. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra morena, donde calca más fría y le repongo en la cirera. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Y nos vamos con la ventana. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Tamarito seco se le caen las hojas, agua derramada no hay que la recobar. Pero búscala en el suelo, pa' que vea que la encontrá. Y una roncha le go. Pero búscala en el suelo, pa' que vea que la encontrá. Y una roncha le go, como me compongo yo. Raca, qué raca, con la garrapata Vente su raca, qué raca, con la garrapata Ay, cómo me compongo yo, con la garrapata Vente su raca, qué raca, con la garrapata Ay, cómo se menea la flor de patilla Así se menea la mujer de Barranquilla Sé, 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 que yo te toco en clarinete Sé, 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 que yo lo bailo con los pies Sé, 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 que yo te toco en clarinete Sé, 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 que yo lo bailo con los pies Cómo se menea la flor de azucena Así se menea la mujer de Cartagena Sé, 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 que yo te toco en clarinete Sé, 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 que yo lo bailo con los pies Sé, 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 que yo te toco en clarinete Sé, 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 que yo lo bailo con los pies Cómo se menea la mar de la manga Así se menea la mujer de Santa Marta Sé, 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 que yo te toco en clarinete Sé, 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 que yo lo bailo con los pies Sé, 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 que yo te toco en clarinete que yo lo bailo con los pies como se menea la masa de melón así se menea la mujer del interior que yo te toco en carinete que yo lo bailo con los pies que yo te toco en carinete que yo lo bailo con los pies que yo lo bailo con los pies que yo lo bailo con los pies